¿Qué es esto? Cuidado, Mike. Puede ser peligroso. ¿Qué va? Si parece un juguete duro para morder. ¿Mike? ¿Qué? Ahí va. Me ha cambiado la voz. Sueno severísimo. Esa arma me convertirá en el rey de toda la tierra conocida. ¿Y esa voz, Xe? ¡Ay, nos ha disparado con un arma que ha robado! ¡Xe, ¿qué hacemos? Ya no podemos hacer nada de Mike. ¡No crean en los ojos, Trolli! ¿Dónde está mi arma? ¡Conquistaré todo el mundo! ¿Pero quién eres tú? ¡Mike! ¡Imposible! La voz de Mike es más estúpida. Trolli, creo que no reconoce nuestras voces. ¡No me digas!